Desde el 2019 nació la Fundación Desarrollo Social de la Región Brunca, conocida por sus siglas como FODESO, que busca trabajar por medio de diferentes programas y apoyar a los jóvenes de la zona sur. Karen Rojas, directora y fundadora, acudió a una sesión del Consejo Municipal de Pérez Celedón, con el fin de brindar detalles sobre la misma. La intención es trabajar con población joven con edades entre los 16 y 20 años de edad. Somos una fundación que nace en el 2019 y que a través del desarrollo de proyectos sociales buscamos trabajar con personas jóvenes de la región Brunca. No nos enfocamos solo en el cantón de Pérez Celedón, sino que también queremos trabajar con todo lo que son los cantones de la región. ¿Qué problema atacamos? Básicamente nos hemos dado cuenta, o por la experiencia, porque también somos de la región, que hay un incremento en lo que es el desempleo, la drogadicción, el narcotráfico, todo este tipo de problemáticas que se deben básicamente a que existen pocos factores protectores o pocas iniciativas que permitan que las juventudes, verdad, y las personas puedan ocuparse, y dentro de la región rural. Entonces, nuestra misión es crear espacios de desarrollo humano en la región, en donde podamos brindar a través de un acompañamiento socioeducativo promocional y un acompañamiento terapéutico, programas que permitan que las poblaciones puedan acceder a este, digamos, que las poblaciones jóvenes puedan acceder a este desarrollo, verdad, de habilidades para la vida. Estamos basados, nos enfocamos, o nuestros enfoques son la prevención y la reinversión social, y utilizamos lo que es el desarrollo de habilidades para la vida, la terapia de aventura y el acompañamiento. La idea es trabajar en diferentes programas, por lo que aprovechó para solicitar apoyo, para continuar con sus propuestas. Nuestra propuesta para esto, una de nuestras propuestas es el programa Juventud Sur, que en el que hemos estado trabajando desde que iniciamos como fundación. Este es un programa que está dirigido, o que tiene el fin de empoderar a las poblaciones jóvenes, verdad. Entonces, tenemos básicamente la estructura del programa, es una duración de seis semanas. Bueno, sí, seis semanas, cinco de ellas, trabajamos en talleres con actividades lúdicas, en habilidades para la vida. Luego, en ese mismo proceso, creamos un plan de vida en el transcurso de las cinco semanas, verdad. Estamos trabajando con ellos para que se puedan enfocar en ese plan de vida. Y tenemos un día o dos días de aventura, dependiendo del dinero que tengamos, verdad, para trabajar. Pero esa aventura es una aventura con propósito, en donde vamos a trabajar o a reforzar las habilidades que hemos trabajado durante las cinco semanas. Y seguidamente, por parte del equipo voluntario, damos un seguimiento a los muchachos y muchachas. Estos programas arrancarán este sábado con una actividad que se realizará en Laurel de Corredores. ¿Cuál es el impacto? Pues queremos beneficiar a las 75 personas de la región, obviamente 15 de ellas en el cantón de Pérez Celedón, porque este es como nuestro primer avance, pero queremos que se convierta en un programa consecutivo en cada uno de los cantones, verdad. Nuestra población ahorita meta es la de 16 a 20 años en condición de vulnerabilidad o riesgo social que residen en la región, en los cantones de la región. Y vamos a iniciar este sábado, si Dios lo permite, este próximo sábado, iniciamos en el cantón de Corredores, en el distrito de Laurel con nuestro primer grupo. Entonces, como ya tenemos esa iniciativa, verdad, queríamos venir para pedir el apoyo a ustedes principalmente, no solo para divulgar el programa, sino también para conseguir el apoyo, los recursos para poder llevar a cabo el programa. Somos una fundación que, aunque gracias a Dios hemos conseguido algunos recursos por parte de algunas personas del extranjero y algunos patrocinadores, verdad, necesitamos el apoyo municipal para poder llegar a las comunidades que realmente lo requieran, verdad, y poder crear también confianza en las personas jóvenes. Esta organización nace en el sector del Pilar de Cajón en Pérez Celedón, y la idea es apoyar a los jóvenes de la zona sur con diferentes actividades, y de ahí la necesidad de tener apoyo de los municipios.